Les quiero traicionar a todos, les voy a traicionar, eh Les voy a traicionar, eh Les voy a traicionar, te lo juro, te lo juro, te lo juro Te lo juro que los traiciono, ¿hay alguien aquí? ¡Pum! ¡Pum! ¡Esperate, espérate! ¡Pum! ¡No! 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 Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy vamos a estar reventando a todo el mundo en supervivencia Y diréis, Trevor, ¿pero qué haces en supervivencia? Pero si lo criticas siempre y no sé qué Sí, no me gusta nada Bueno, vamos a matizar un poco A mí el modo me parece de los mejores modos del Brawl Stars, te lo juro, eh Incluso lo pondría por delante de Atraco, por ejemplo Pero, claro, hay muchísimo team y eso hace que no se pueda disfrutar en absoluto el modo Eh, pero el modo en sí me parece de los mejores modos del juego Pero, obviamente, no lo juego casi nada Solo tengo 1600 victorias en casi 5 años jugando el juego Porque es un modo que, por el meta que hay de los equipos y tal, no me gusta nada Pero bueno, en el vídeo de hoy voy a intentar ganar las partidas en supervivencia Con Selly, espérate, os enseño el mapa, es este de aquí, full hierbas Y voy a intentar traicionar a Timers Voy a intentar ser la más rata, la rata más campe... No, en verdad no, porque a mí no me gusta campear Pero voy a ser una ratita táctica Y nos vemos en partida, chicos, let's go Vale, primera partida, primera partida Vemos que Brawlers S, una Selly Vale, 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 vale Tú quieres ser mi amiga, tío ¿Quieres ser mi amiga que te traicione luego? Vale, no sé si querrás, eh Vale, eso es un primo Eso es un primo, eh Primo, ¿quieres ser mi amigo? A ver, yo no me fiaría de una Selly de oro Pero bueno, si tú te quieres fiar de mí Yo no te voy a traicionar, eh Yo no te voy a traicionar, primo Te lo juro, te lo juro que yo no te voy a traicionar, eh Te juro que yo no te voy a traicionar Hombre, que no, chaval, hombre Persona que vea, persona que traiciono Primo, ¿quieres hacer team? De verdad, de verdad Que yo soy buena gente, tío Hombre, me los voy a traicionar a todos a la vez, tú Los voy a traicionar a todos a la vez Es, yo soy, yo soy un buen chaval ¿Puedo ser vuestro amigo? Me voy a hacer la triple kill aquí, chavales ¿Puedo ser vuestro amigo, por favor? ¿Puedo ser vuestro amigo? Yo soy muy buena onda, tío ¿Puedo ser vuestro amigo? De verdad Hola, Bo, ¿quieres ser mi amigo? Buah, es que les voy a traicionar a todos Lo, uf, 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 la que se está liando aquí Es que veis el modo de joda, mucho asco, eh ¿Alguien me da la ulti? Yo soy un buen chaval Vale, tengo ulti Vale, ¿quién va a ser el primero? Pues que claro Traicionar aquí sería una troleada, ¿no? Porque están todos juntos Pero, ¿no sabéis lo que me apetece? Meter una ulti a estos pedazos de calvos, bro Me apetece mucho, chicos Me apetece muchísimo Quiero meter 7 ultis Quiero meter 7 ultis Tío, la capturadora, de verdad, eh Me la voy a comer para cenar Tío, quiero meter 7 ultis, tío Quiero meter 7 ultis, chicos Espero que me entendáis Quiero meter 7 ultis Creo que hay... Ah, vale Ah, no, aquí hay un bo Aquí hay un bo, perdón Quiero traicionar Quiero traicionar Quiero traicionar Quiero traicionar a todos, tío Quiero traicionar a todos Meterles un escopetazo, tío En la frente, bro Quiero traicionar... Vale, bo, bo, bo El bo es mi amigo Porque este me puede dar visión, tío Este es mi amigo Este es mi amigo Disparo para que se fíe de mí Vale, es que esto es muy rata, eh No me gusta nada, chicos De verdad, no me odiéis por hacer team Pero es que si no hago team Quedo último, 100%, eh Que ya lo hice ayer en el directo Que estuve jugando showdown Quedé... Perdí como 100 copas fácilmente Jugando supervivencia, ¿sabes? A ver, ¿dónde está la gente? Eh, quiero traicionar a los primos ¿Dónde están los primos? Les quiero traicionar a todos Les voy a traicionar, eh Les voy a traicionar, eh Les voy a traicionar Te lo juro, te lo juro, te lo juro Te lo juro que los traiciono ¿Hay alguien aquí? ¡Pum! ¡Pum! Espérate, espérate ¡Pum! ¡No! 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 ¡No lo firmo! Tío, madre mía, me han empezado ¡Ulti! ¡Me levantan! ¡Me tiran un pedo! ¡Me, me, me pegan una hostia! Tío, un poco de respeto aquí, ¿no? Eh, pero top 2, lo firmo Top 2, yo lo firmo, chicos Yo lo firmo Y mirad el clan que me he creado Se llama Soy Calvo Y todo el mundo es pollito corazón ¡Qué humilde! Es el mejor clan que he hecho nunca ¡Sí! ¡Qué bonos! Vale, va Espérate, voy a cambiarme de skin Venga, ahora voy a jugar una skin noob Voy a jugar sin skin Full humilde Vamos a ver qué sucede Venga, va Segunda partida Vamos a ver qué podemos hacer Yo aparezco aquí, aquí abajo Con mi skin humilde Perfecto Me acabo de instalar el juego Tengo mil copas Perfecto Brawl Stars Uf, es la primera partida Que juego de supervivencia, eh ¡No! Vale Segundo intento, chicos Hola, me llamo Trevor Tengo mil copas Es mi primera partida de supervivencia Acabo de desbloquear el modo de juego Y nada más No sé muy bien cuál es el objetivo Cajas ¿Qué pasa si peto esas cajas? Sale una bomba Uf, cuidado, eh No me fío yo ¡Uy! Ah, vale Pensaba que explotaba Vale, nada Es broma Venga, va Primo Ven aquí que te traiciono, chaval Que te parto la boca, bro Ven, ven, ven Vale, no Vale, yo me voy a quedar aquí campeando, eh Sin ningún tipo de broma, tío Pero claro Es que lo que me renta es hacer team, tío Porque si no hago team Al final Está toda la partida contra mí, ¿sabes? Si no Eh No me deje disparar, vale Si no encuentras una familia Luego no tienes amigos, tío Entonces es una troleada bastante gorda, eh Estar aquí en el medio Porque luego Eh Habrá como ocho primos contra mí Y eso no me gusta nada Vale, había unos primos aquí campeando Vale, mira Me voy a intentar acoplar y les traiciono Hola ¿Puedo ser vuestro amigo? Bueno, pero si me quieren traicionar Me traicionan, eh ¿Puedo ser vuestro amigo, chavales? ¿Puedo sacar ulti con vosotros? ¿Puedo sacar ulti con vosotros? Os juro que no os voy a traicionar, eh Os juro En verdad, un primo es muy difícil de traicionar, eh Porque te tira gadget y luego ulti Y te mata, eh Te lo juro O sea, no es ningún tipo de tontería No sé qué están haciendo estos panas, la verdad Me gustaría saberlo Me gustaría traicionarles también ¿Qué es ese brother? Selly, vale Todos los brothers son Selly o primo Es que esto da mucho asco, eh, chicos Eh, ya os digo El modo de superiencia está muy guapo Pero si no hubiera team Si no hubiera team Sería god modo de juego, eh A ver, también otra cosa que yo cambiaría En mi opinión Espérate Cago team, cago team, cago team Espérate Este me traiciona Este me traiciona Me traicionan todos Me traicionan todos Me traicionan todos Me traicionan todos Otra cosa Uf, nada Esta ya he perdido Quedo último Quedo último Porque ahora ya tengo toda la partida en contra mía Quedo último Bueno Otra cosa que yo haría es que las cajas no fueran random, tío Que siempre hubiera las mismas, ¿sabes? Que eso También Intentar reducir Toda la Aleatoriar Buah, no sé decir esa palabra Toda la Aleatorio Aleatoriedad Eh De la De los juegos Siempre es Tío, pero ¿qué es eso, tío? Pero ¿qué es eso, tío? Pero ¿qué es eso? Es que lo estáis viendo Chaval Eso no lo estáis viendo, tío Soy la única persona que está No, 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 no Para, 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 para Para, 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 para Vale Mato a este Buah, es que esto Esto es absurdo, tío Esto es absurdo, tío Esto es absurdo, eh Esto es absurdo No sé si lo estáis viendo, tío No sé si lo estáis viendo Esto es absurdo, chicos Esto es lo más absurdo que he visto yo nunca, eh Que muera ese primo, tío Venga Es que Voy a quedar Voy a quedar bien con la tontería, eh Voy a quedar bien con la tontería Espérate Vale Gallet por aquí Mira, mira este Gallet Mira este Gallet Me llevo yo la kill Vale, espérate Ulti por aquí Perfecto Eh, segundo lo firmo Espérate Que puedo ganar, puedo ganar Esquivo Ah, vale, vale Perfecto Segundo lo firmo Segundo lo firmo Pensaba que iba a quedar último Te lo juro, eh Yo pensaba A mí me lo dice en Trevor ¿Qué posición vas a quedar último? ¿Quién partido? Vale, ahora que esquema puedo jugar Eh Selly plateada Bueno, no Uff, que Selly plateada me da bastante asco, eh Voy a jugar Selly estrella Para que se me respete Para que Vean que llevo jugando años al juego Así que a ver cómo me trata la gente En este mundillo, chicos Vale, 10 de 10 No hace falta ni caga corte Perfecto, chicos Vamos a ver Dos cajas Una, una, una Vale Aquí hay un primo Primo, ¿quieres ser mi amigo? Te juro que no te voy a traicionar Te lo juro Yo, yo, yo simplemente busco amigos Yo, mi intención es no matar a nadie O sea, te lo juro, eh Mi intención es ganar copas Pero siendo un osito amoroso Vale Hola, primo ¿Quieres ser mi amigo? Yo soy muy buena onda, tío Yo soy muy buena onda Uff, esta Selly Va chetada, eh Uff, no sé si me quiere hacer team o no, tío No sé si me quiere hacer team Creo que no, tío Creo que no quiere ser mi amigo A ver, pillo esto y me piro Pillo esto y me piro Pillo esto y me piro, bro Nada, me tengo que ir Me tengo que ir del medio No puedo luchar el medio Contra una Selly que creo que es nivel 11 O no sé qué No puedo luchar este medio, eh Bueno, creo que una Selly Mataba a un primo Podría ser la Selly Esa Es muy risky pillar este cubo, chicos Es muy risky pillar este cubo Es muy risky pillar este cubo Muy risky pillar este cubo, eh Y ahí un primo Vale, vale, vale Madre mía Madre mía ¿Queréis ser mi amigo? ¿Queréis ser mi amigo? Yo soy muy buena onda ¿Queréis ser mi amigo? ¿Os gustaría ser mi amigo, tío? ¿Os gustaría ser mi amigo? Os juro que no os voy a traicionar Nunca Nunca en la vida os voy a traicionar, eh Nunca en la vida os voy a traicionar ¿Queréis ser mi amigo? Yo soy buen chaval, tío Madre mía Es que esto da mucho asco, eh Que... No, fuera de coños Mirad esto, tío Voy a hacer una captura de pantalla Incluso, tío Es que lo estáis viendo, tío Lo estáis viendo, tío Lo estáis viendo No, no lo estáis Es que yo creo que no lo estáis viendo, tío Yo creo que... Es que esto es para alucinar en colores, eh Esto es para alucinar Para flipar Y es que... El modo en sí está muy guapo, tío Pero que se juegue así Es... Es muy horrible Hazme team No tienes otra que hacerme 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 team Hazme team Y luego te voy a traicionar, obviamente Pero hazme team, tío Qué pesado, eh Cómo corre, tío Cómo corre la rrrrrrrr Rata Que me hagas team Pesado Que me hagas team Pesa... Uf, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Me viene alguien por aquí Y estoy muerto Buah, estoy muerto Estoy en una posición fatal, eh Estoy en una posición fatal Estar en esta esquina Estar en este pasillo Es horrible Estar en este pasillo Es lo peor que te puede pasar en la vida Yo voy a seguir aguantando esta posición, eh Voy a seguir disparando así todo Oh, vale La serie está ahí arriba, eh Voy a matar al primo este Está aquí el otro, 100% Está aquí el otro, 100% Está aquí el otro, 100% Tiene que estar aquí el primo Tiene que estar aquí el primo Míralo Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está...? Aquí tiene que haber alguien 100% por estadística ¡Por estadística! Uf, venga Otro fuera ¿Quién quiere? ¿Quién quiere una ulti en el...? ¡No! ¡Qué susto! Me he pegado en un primo saltando Con un gadget de otro Espérate, espérate, espérate Que la gano, que la gano Oh, oh Espérate, espérate No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada El primo tiene que saltar Salta el primo No me lo puedo creer Voy a ganar Voy a ganar No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que gano esta partida, tío Estáis viendo lo absurdo que es, tío Estáis viendo lo auténticamente absurdo Que es todo esto Es que yo estoy flipando en colores Yo estoy flipando Yo estoy alucinando Te lo juro, tío Vale, mi gente Otra partida Aquí tenemos Vale, primo Hacemos un acuerdo Mira, yo te doy vueltas Yo te doy vueltas Te dejo estas cajitas Y yo me pillo estas dos, ¿vale? Y ahora se piensa que somos amigos Pero cuando me den la espalda Pum Ulti Pum Ciclo otra ulti Y te vas fuera, chaval Eh, hacemos team No me seas rata No me seas rata No me seas rata Hacemos team Hacemos team Hacemos team Que luego te voy a traicionar, ¿eh? Pero hacemos team, tío Vale, un Edgar No querrás hacer team conmigo, ¿no? No querrás hacer team conmigo, ¿no? ¿Quieres hacer team conmigo, bro? Espérate Espérate Que ese primo tiene que morir Entre terrible sufrimiento Vale Edgar, ¿quieres hacer team conmigo? ¿Te gustaría hacer eso conmigo, tío? Vale, que hay una rosa, ¿eh? Cuidado, que eso es peligroso, tío Eso es peligrosa Vale, eh, fuera cuentas Eh, hay, hay como muchas cosas Que no son ni primo ni seli, ¿no? Un Daryl, una rosa Esta gente que está jugando, tío Mira el Daryl, mira el Daryl ¿Pero qué te crees, Daryl? Mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Toma, venga, adiós Viva el Minecraft Venga, 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 fuera Y ahora doy la vuelta Mira, 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 mira Mira, mira, mira el Daryl Mira el Daryl Mira el Daryl Uy, cómo te encuentres, chaval Uy, cómo te encuentres, chaval Yo voy, yo voy registrando Yo voy registrando Yo voy registrando Daryl Daryl Darylcita Daryl ¡Eh! Está ahí con todos Mira, mira, mira Toma No, pensaba que le mataba, tío Mira de esto, tío Mira la familia que hay ¡Oh! Toma, Daryl Por traidor Venga, ahora te voy a traicionar a ti Mira, mira, mira Ven, ven, ven Ven, ven Daryl Daryl Ja, ja Por traicionar a la Bibi Venga, chaval Venga Vale, vale Ahora hacemos Nos movemos por aquí a lo ninja Mira, mira, mira ¡No, no! Creo que me han visto, eh El primo en el aire Ve arbustos No sé qué están haciendo, tío Esto es el gameplay más Chaval, suscribiros y darle like Porque este vídeo está siendo muy épico, eh Vale, un momento ¡No! ¿Pero qué haces tú, chaval? Vale, ven, ven Claro, están quitando arbustos Para tener más visión Ahora se... ¡Eh! ¡Qué susto, tío! Pensaba que era una seli, bro Mira a Leggar, eh Qué ratilla, bro Qué ratilla, eh Qué ratilla, eh Qué ratilla, Leggar A ver Está ahí abajo ¡Oh! Esta la gano también Esta la gano Esta está ganada Esta está ganada Esta está ganada Espérate Este, muere, muere Venga Quedan tres Bueno, quedan dos ¿Dónde están? ¿Aquí hay alguien? Míralo Qué rata ¡Ratita! ¡Ratita! Vale Me activo el galleto por aquí Tirito ¡Eh! Sí, hombre, sí, hombre Sí, hombre ¿Tú qué te crees, chaval? ¿Que todos los días son fiesta o qué? Venga, fuera Y venga Y por tonto quedas tercero En vez de segundo Que lo tenías asegurado Ya, Bobby Así que Ya está ¡Pum! 3.260 De mi gallo Chicos, así que Creo que lo voy a dejar por aquí He ganado bastantes más partidas De las que pensaba Sinceramente O sea, sigo flipando Sigo alucinando Así que chicos Si queréis una segunda Espérate Me pone un stack Que lo siento por rechazaros, eh Panita Pero claro No puedo Estoy grabando Así que chicos Si os ha gustado este vídeo Eh, a mí me ha gustado A mí me ha gustado el vídeo Supervivencia, eh Así que si os ha gustado Y queréis una segunda parte Suscribiros y darle like al vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós Chavales, chavales, chavales Un momento Yo ya había apagado el programa Para grabar Había dejado todo ya Porque ya había acabado el vídeo Pero mirando el registro de batalla Mirad Cómo se llamaba la serie De hace tres partidas Tenía el pollito corazón también Qué grande, tío Qué grande, tío Hemos quedado primero Y segundo La squad Pollito corazón, chavales Así que nada más Ahora sí que sí Me despido Tened un gran día, chavales Bye, bye